El pebrón ¿Qué va a pasar con el brazo? ¿Qué te sale para grabar con un brón? No se lo quiera más. ¿Qué te va a pasar con el brazo? ¿Qué te estás haciendo para probar? De caca. ¿Qué te va a pasar con el brazo? ¡Pasar con él! ¿Qué lejos así que me ha cuando padeó?